Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Esta vez vamos a hablar sobre el Captain Tsubasa, pero sobre el nuevo juego que va a salir. Y de lo que vamos a hablar es sobre los requisitos mínimos que tiene, o bueno, que va a tener, y cómo saber si los cumplís o no, y qué necesitáis, y en qué tipo de configuración lo vais a poder jugar. Antes de que lo compréis, para que no os llevéis ninguna sorpresa. La música que hay de fondo la vais a tener abajo en la descripción, y también vais a tener esta página, System Ricks Ricks, requisitos de sistema básicamente. Aquí venís, os va a venir así, vale, funciona así la página, y aquí simplemente ponéis el nombre. Con poner Captain es de sobra, no falta ni poner siquiera el Tsubasa, y menos el nombre completo. Porque os va a salir una lista con todos los juegos que contengan la palabra Captain. Y aquí está el Captain Tsubasa, Ricks of the New Champions. Y aquí os ponen los requisitos mínimos, que es esta primera fila, y aquí los recomendados. Vale, aquí os lo pone mínimos y aquí recomendados. Estos son los requisitos mínimos que tenéis que cumplir para jugarlo. Pero claro, ¿en qué calidad? Ahí está la cuestión. Y aparte de eso, está la cuestión de, si no sabéis de informática, o no intentáis estas cosas, pues no sabéis si, oye, mi gráfica es mejor que esta, o no es mejor que esta. Mi procesador es mejor que este, o no es mejor que este. Porque el Windows, lo sabréis, el DirectX no tiene mucho problema, porque va en la gráfica, básicamente por así decirlo. Y la RAM tampoco hay mucho problema, porque esto es muy fácil de ver. Y el espacio libre en el disco, pues tampoco es difícil. Entonces el mayor problema que tenéis es, ¿mi gráfica y mi procesador valen para jugar esta cosa? Pues aquí viene la magia de esta página. Y es que aquí abajo podéis poner vuestras propias piezas. Ponéis vuestra configuración de ordenador y le dais al botón de comparar. También tenéis ya configuraciones hechas, pero bueno. Hacemos una nuestra, con nuestros componentes. Para esto tenéis muchos programas. Yo el que voy a utilizar, vale, sigue grabando. Yo lo que voy a utilizar es el CPU-Z, porque el CPU-Z es un programa sencillito, que también lo vais a tener abajo, CPU-Z tal cual. Y este programa lo descargáis y aquí os pone vuestro procesador, vuestra placa base, vuestra memoria, vuestra gráfica, todo. Aquí os lo pone todo, y está muy muy bien. Bien, pues simplemente cogemos el procesador y miramos que tenemos el Intel Core i5-3350p, o sea, i5-3350p. Pues vamos aquí y ponemos i5-3350p y aquí nos sale el P. Muy bien. ¿Cuánta memoria RAM tenemos? Pues vamos a la pestaña de memoria y ya os lo pone, 8 GB. Pues vamos a ir aquí y vamos a poner los 8 GB. Para un futuro voy a tener más, pero bueno. Actualmente tengo 8 GB, así que voy a hacerlo con la configuración actual. En un futuro estos 8 se van a convertir en 12, pero de momento son 8. Vamos a ver qué más necesitamos. La GPU, esto de la GPU, es la gráfica. Que vais aquí a graphics y aquí os lo pone. GTX, bueno, la que tengáis vosotros, en mi caso es la GTX 950. Entonces pongo aquí GTX 950. ¿Veis? Si no lo pongo bien separado, no lo pilla. La M no, en mi caso es esta. Y el sistema, pues tengo el Windows 10. El sistema, si no sabéis el que tenéis, dais aquí, clic derecho, sistema. Y aquí también nos pone vuestro procesador, vuestra memoria y vuestro sistema operativo, que no lo veo. Vale, sí, aquí el de 64 bits. Y aquí abajo, pues la versión del Windows 10. Por si no sabéis que esto es el Windows 10. Si no tenéis el Windows 10 y tenéis otro, ¿vale? Pues en cualquiera, permitirme quitar un poquitín esto, porque no quiero que se vean datos. Vale, así. Vale. En cualquiera que tengáis, si vais a donde está este equipo, ¿vale? Esto, y dais clic derecho, propiedades, también nos sale una pantalla, y esto es para cualquier Windows, ¿vale? El 7, el XP, el 10, el 8, el que sea. Aquí también nos sale, pues, vuestro Windows, el que sea en mi caso el 10, que es lo importante. De cuánto es, de 64 en mi caso, el procesador, el i5 tal, y la memoria. Como veis, aquí nos pone gráfica y nada de eso. Por eso hace falta algún programa. Si no sabéis qué gráfica tenéis, si no sabéis, ¿no? Por supuesto. Como este. Bueno, cuando ya tenéis toda la información, simplemente dais a comparar. Y aquí empieza la magia. Aquí os pone todo. Donde veis las cositas así en verdes, es que cumplís los requisitos. Tanto los mínimos, en este caso, como los recomendados. Si no cumpliera alguno, pues tendría una X. Por ejemplo, si en lugar de esto pongo, en lugar de 8, pongo que tengo 6. Pues veis que esto está en amarillo. O sea, quiere decir que no está bien del todo. Y si simplemente tengo 4, pues aquí ya hay una X de, ni lo pruebes porque no, o sea, los recomendados, ni lo intentes porque no te van a funcionar. En mi caso tengo 8, así que vamos a ponerlo aquí y vamos a volver a darle a comparar. Habéis entendido más o menos, ¿no? Bien. Tiene que estar esto en verde. Si está en amarillo, es que no cumplís, pero puede que os funcione. Si os ponen los recomendados todos verde, los mínimos, perdón, todos verde, es que vais a poder jugarlo. Lo más seguro es que con la calidad más baja, pero lo vais a poder jugar. Si aquí hay alguno que está con la X, o un amarillo, o el aspa este de sí, pero en amarillo, si está con la X directamente no lo vais a poder jugar, y si está con el aspa amarilla, es que vais a tener problemas para jugarlo. Lo podréis jugar, pero a lo mejor os funcionará lento, o se os apagará, o puede que ni siquiera se encienda. Depende un poco de cómo le dé. Pero aparte de esto, que es bastante sencillito de entender, aquí hay una configuración muy guapa, o una tabla muy guapa, mejor dicho, donde os pone a qué calidad vais a poder jugar el juego. En mi caso, pues a 720, que es el HD, lo podré jugar en calidad baja, en muy baja, media, alta y muy alta. Esto es orientativo, luego depende del juego de qué opciones traiga. Porque ciertos juegos traen opciones de, oye, configura el juego para que se vea bien, pero para calidades bajas. Hay otros que te meten muchas parafernales que necesitas más. Entonces, dependiendo del juego, esto es orientativo. Pero sirve, sirve para que os hagáis una idea y pensáis, por ejemplo, en mi caso, yo sé que con la configuración que tengo, pues si el juego tuviera 4K, yo no lo podría jugar bien. O sea, lo podría jugar bien, pero en calidad muy, muy baja. Ya en calidad baja o calidad media, tendría 55 FPS, y en calidad muy alta, olvídate, con 40 FPS. Hombre, en mi caso, con 4K igualmente, el juego no va a traer 4K, seguramente. Y aún así no lo jugaría en 4K. Pero, lo que es el 1080, que es la estándar de bien, por así decirlo, 1080. Pues, como veis, puedo todo perfecto. 60 FPS, más de 60 FPS. Y es un poquitín sencillo, así, y para que entendáis, o para que veáis un poco la diferencia, si yo voy al, vamos a ir al GRANCE AUTO 5, los requisitos ya son un poquitín más fuertes, y si yo comparo, pues bueno, no se nota mucho la diferencia, se nota más con el RDR2, que este pide mucho, veis aquí. Yo, por ejemplo, este juego, ya sé que puedo jugarlo en las cosas mínimas. Tanto porque aquí cumplo, como aquí, yo veo que, por ejemplo, a 720, que es la calidad más baja, por así decirlo, o la calidad estándar, es decir, bueno, la calidad HD, porque, bueno, quiero ver algo en la pantalla, que no se ha tocado píxeles, pues yo aquí ya veo que puedo jugarlo en calidad muy baja, 50 FPS, y como mucha calidad media en 50 FPS. Que no se me ocurra ponerlo a calidad muy alta, porque apenas llegará a 30 FPS y no veré nada. Y si el juego, por algún casual, tuviera HD, o sea, HD, perdón, 4K, pues yo sé que este juego no lo puedo jugar en 4K. Ahora, si no me queda claro con esto, también esta cosa, pues, me lo enseñan, me lo explica. Y en este caso, pues ya veo que RAM para jugar lo recomendado me falta, y tarjeta gráfica para jugar lo recomendado me falta. Necesitaría una 1060 de 6 GB. Básicamente una gráfica de 6 GB. Y yo llego a la básica de milagro, ¿vale? O sea, es la 770, yo estoy en la 950, 2 GB. Y la mía creo que tiene también 2 GB. No, tiene 3, 3 GB. No, 2, 2 GB de memoria. Entonces cumplo los requisitos por los pelos. Y básicamente, volviendo a lo que no se incumbe en este vídeo, si es que esto quiere, que es el Camp Dain Tsubasa Race of the New Champion. Pues, vamos a comparar aquí para que estén las cosas bien. Pues, más o menos, ya veis cómo funciona. Esto es orientativo. Vale, es orientativo. Luego depende mucho de vuestro ordenador y de cosas que tengáis configuradas en él. Me explico. Os voy a enseñar una cosa. Administrador de tareas. Por mucha memoria que tengáis, si tú a la vez que el juego, pues tienes abierto otras cosas, como, pues en este caso, en tema de memoria, que es en lo que yo ando más flojo, pues como veis, tengo el Google Chrome abierto y me gasta 500 megas y tengo 8 gigas, ya me quedaría en 7,5 más o menos. Pero como veis, yo con el ordenador abierto estándar, con el Chrome de fondo y con el OBS de fondo, ya he gastado casi la mitad de mi memoria. Por lo tanto, seguramente yo ahora, si quiero... Bueno, en mi caso tengo 8 gigas, así que si quiero jugar al juego, podría igualmente... Uy, la alarma. Vale. Podría igualmente, pero en más bajas condiciones. A lo que me refiero, para no enrollarme más, porque además tengo que irme, quiero acabar el vídeo, es que esto es orientativo con vuestras piezas, que sepáis que las piezas se os va a tirar el juego o no. Y luego, una vez que ya sabéis esto, pues cuando lo juguéis va a depender de configuración de vuestro ordenador, de lo que estáis haciendo en ese momento en el ordenador. Vale. O sea, de cuántas cosas va a tener que estar tirando la gráfica y la memoria y el procesador. Y aparte de eso, también luego va a depender de configuraciones extra que tenga el juego. Porque hay muchos juegos que tienen configuraciones de poner más detalles, poner menos detalles, más luminosidad, menos luminosidad, por ejemplo, el LoL, el League of Legends, que bueno, es un juego online, que tiene muchas cosas de ambiente, por así decirlo. O sea, tiene arbustos, tiene árboles, bueno, árboles no, pero tiene arbustos, tiene cosas, y todo eso tú puedes darle más detalle al arbusto o menos. Entonces, dependiendo de cómo quieras ver el arbusto detallado o de no, o de no detallado, pues tú eso, en el juego, porque tiene esa configuración, se la vas poniendo o quitando. A lo que voy es que, si aparte de cumplir aquí, si cumpléis aquí, pues más o menos ya sabréis que sí, que el juego os va a funcionar, ¿vale? No os vais a quedar con él sin funcionar, pero que os puede funcionar un poco mejor o un poco peor en comparación con estas, con estos supuestos casos, dependiendo de configuraciones que deja el juego y de vuestro ordenador. Y no me enrollo más, tenéis abajo en la descripción la página de System Rewks, también tenéis abajo un enlace al CPU-Z y tenéis abajo un enlace a la canción que estoy escuchando de fondo, que seguramente os guste. Camino a un sueño. Y con esto y un bizcocho me despido ya de ustedes, de vosotros, de lo demás y seguramente nos veamos mañana en un vídeo de Captain Shubasa Zero ya que van a meter actualización y según acabe la actualización si... Hombre, si meten actualización... Hay mantenimiento en la actualización, mantenimiento, perdón. Y según acabe el mantenimiento que supongo que será a las 12 de la tarde o así, o a las 12 de la mañana según se vea, pues me pondré, miraré a ver qué cosas se han metido y grabaré un pequeño vídeo. Es un juego para los que no lo sepáis, Captain Shubasa Zero, es un juego de Android, de móvil, bueno, dispositivos móviles, puede ser tablet, lo que sea, y está bastante guapo. Bueno, y con esto y un bizcocho me despido ya de ustedes, ya sabéis, dejar abajo cualquier cosa, cualquier cosa en los comentarios, darle a like si os ha gustado, compartirlo, a quien vaya a comprar el juego para saber si le va a servir o no, y... hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!